Un striptease de hombre para todas las chicas Ok Para Mundo Llana de la Colón Anticomán Para Gordo, Amini y los amigos de Tepito 100% Amistad Caracas Vamos a tocar el último tema de este set Para dar paso nada menos a Sorrido a la Conga Y regresar después rápidamente con el espectáculo y con más música Porque eso va a terminar una hora muy corta según nos dicen los organizadores Vamos rápidamente a este tema Como dice el que es buen bailarín pues sabe El que es buen sonidero sabe Como quien dice el que sabe, sabe pero en salsa Vámonos Vámonos, vámonos Ven y escucha mi dulce cantar El que sabe, sabe porque aprendió Para Abundencia de Nicomán Acaba de llegar Ven y escucha mi dulce cantar Si es querido hombre querido Ven y baila este ritmo sabroso Para Leti Que mañana es su cumpleaños El que no va a hacer goza De parte de su hermano Sandra Felicidades Leti El que no sabe sabe No sabe saber lo que aprendió El que no sabe que aprenda como hice yo Ven a bailar Pero ven a gozar Este ritmo que ahora te traigo yo Para todo el bailarín pues sabe que aprende a bailar Para todo el bailador Canto de corazón Este ritmo que te va a poner a gozar Ven y escucha mi dulce cantar Ven y escucha mi dulce tambor Mi salsa es pa' bailar Para bailar, para gozar, para rumbiar Mi salsa es pa' bailar A todo el mundo quiero invitar Mi salsa es pa' bailar Vengan mujeres voy a cantar Mi salsa es pa' bailar Que mi orquesta era va a tocar Mi salsa es pa' bailar Cinturita mami, hay cinturita mami A ver, ven y vamos Mi salsa es pa' bailar Pariente de Sosanoche Y los vatos locos Vante Lázaro y Hugo Oye mi neve Mi salsa es pa' bailar Y los transformes Pero no es vacilar Pero no es diez Mil por ciento Ariete Felicitando por veinte años, gracias Ariete Vámonos Ahora viene el mambo y vamos a gozar Mi salsa es pa' bailar Salsa Sabor Madrid Verá que va a tocar Mi salsa es pa' bailar Y el carriño Sentado donde está El querrique Salsa es pa' bailar El bebé Y el aripey Mis barrios pobres de la colonia La Presa Y como dice el gran combo Mi salsa es pa' bailar Y que le pongan salsa Mi salsa es pa' bailar Y que le pongan salsa Curazao Curazao Salsa El barrio El barrio El barrio Mariano Misione Y el barrio El barrio Misione Caleta del dueño San María Pérez Malapé Salo Che Y sonido a la compa Y los activos de la noche Casi no toman, ¿verdad? Banda sin hígado Segunda parte Segunda versión Los activos de la noche Sabor Mi buen amigo El Mere esa noche Esa es la calidad de México La banda sin hígado Solo hay una oveja negra En la banda ¿Qué digo oveja negra? Un pelo en la sopa ¿Qué digo un pelo en la sopa? El que no baila no goza Es una perra blanca Mira cómo baila La Carla El que no baila no goza Con fe como me es drogosa El que no baila Para Hortensia Vengan pa' acá Vamos El que sabe, sabe en salsa Que rico se oye La descarga de cueros Vamos a la noche Santa María Rivera ¿Cómo se escuchan los cueros? André Y el largo André, el largo Cuídese de la Carla Porque si sabe que es largo ¿Quién sabe qué? Los últimos cueros Los últimos cueros La calidad de México Arietes Sonido de la rumba De amigo Carlos Colón de la fresa Lavado de los ceos El país El mono El trusa El cacho De la fresa El que no baila No goza Mira cómo baila Esa gorda El que no baila No goza Con fe como me es drogosa El que no baila No goza Vengan pa' acá Para Hortensia Y el bollo Y el vacías El que no baila Esa de Utah Yo te traigo mi dulce En Utah, California El que no baila No goza En mi salsa En mi salsa Si que es contagiosa El que no baila No goza El que no baila Mi salsa No goza La calidad Ok 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 Rápidamente Vámonos No van al escándalo Simplemente Música Los famosos Y grandes Auténticos feos De la presa Sonido de la conga Supertenga Y Marisol Saludos a todos ellos Que buena onda Que están llegando Todavía hay música Hay espectáculo Aquellos que están En la parte de afuera Es muy buena hora De entrar Porque van a bailar Y a disfrutar De un espectáculo De casi Todavía hora y media Así que a todos Aquellos que están En la parte posterior Eso apenas Se está iniciando Y queremos reiterar El agradecimiento A los vecinos Las facilidades Otorgadas Para la realización De este evento Gracias a los vecinos El espectáculo Se lo vamos a dedicar A ellos A todas las señoras Y señores De esta calle Adelante con la conga Adelante